En marco de la Tercera Comisión Binacional México-Brasil, el secretario de Economía y el de Fonso Guajardo Villarreal, se reunió con el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Armando Monteiro Neto, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, a fin de abordar el estado que guarda la relación comercial entre México y Brasil. Durante el encuentro, los ministros dieron seguimiento a los avances registrados durante la segunda ronda de negociaciones para la ampliación y profundización del acuerdo de complementación económica llevada a cabo del 16 al 18 de febrero de 2016 en Brasilia, Brasil, e instruyeron a sus equipos a continuar trabajando para avanzar sustantivamente de cara a la tercera ronda de negociaciones a realizarse en México en abril de 2016. Los ministros reafirmaron su compromiso para alcanzar en el corto plazo un acuerdo amplio y compatible con la dimensión de las dos mayores economías de América Latina. Brasil es un socio fundamental para México en América Latina y el Caribe, con un intercambio comercial que ascendió a 8.421 millones de dólares en 2015. Es el primer destino de exportaciones y primer proveedor de México en la región, así como fuente latinoamericana prioritaria de inversión en México con 2.301 millones de dólares acumulados de 1999 a septiembre de 2015.